Música Lejos de encontrarme cada día me pierdo más Creo que he chupido pero toco más el fondo Y arraso con todo y se lo supe los demás Ya lo siento mamá no elegí ser este monstruo Y lejos de encontrarme cada día me pierdo más Creo que he chupido pero toco más el fondo Y arraso con todo y se lo supe los demás Ya lo siento mamá no elegí ser este monstruo Yo te juro que lo intento y que no llego Que me canso de intentarlo por si te fallo de nuevo Que cuando veo la luz en verdad siento la cruz Se hace un nudo en mi garganta que me ahoga por segundos Veces que perdí sin intentarlo Paso de comerme más el tarro Canto lo que siento pero siento que no encanto Todo regular por como me fue el pasado He estado mal pensando que estaba bien He estado bien cuando todo era una mierda Y ahora que ya no estoy que vivo de lo que soy Hoy me veo en un punto límite al filo de la cuerda Sufriéndome cada día por si ya no estoy mañana Odiando todo lo que hago aunque a la vez nunca hago nada Pensando en sobrevivir en vez de en querer salir Callándome enloqueciendo por si pienso no existir No me cura tu elixir he dejado de sentir No lo hago por los demás pues imagina por mi Y me callo porque si porque paso de seguir Dando cuerda a la mirada que me causa aprender si Y es así Y es así No elegí ser así He tratado de cambiar pero no doy de si Lejos de encontrarme cada día me pierdo más Creo que he subido pero toco más el fondo Y arraso con todo y se lo sufren los demás Ya lo siento mamá no elegí ser este monstruo Y lejos de encontrarme cada día me pierdo más Creo que he subido pero toco más el fondo Y arraso con todo y se lo sufren los demás Ya lo siento mamá no elegí ser este monstruo No elegí ser este monstruo pero soy yo No quería tu descaste y eso es obvio Y he causado más daño pues a ti me más extraña Callándome lo que como y viviendo por el odio Y si caigo no quiero llevarme a nadie A cualquiera que me mire cuerpo a tierra Que yo me bailo mi baile se lo canto al que lo quiera Que yo acepto mi derrota por crearme yo esta guerra Esta herida que no sana no pongo fuerza ni gana Son las 3 de la mañana y me ha venido toda la niebla Por la prisa que me gana por la brisa mi ventana Su sonrisa que me llama y que me llora si me encierra Que lo lucho por la mamá si me deja Alejarme pa' pillar la perspectiva Que a su lado todo es fácil y aún así no lo consigo Imagina lo que pasa cuando nada me motiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video